Dos años después de su presentación, el Porsche Panamera se muestra cada vez mejor asentado en la gama premium. Con modelos que alcanzan hasta los 550 caballos de fuerza, Porsche muestra ahora un nuevo perfil con dos modelos mucho más ahorradores. Con mucha creatividad se combinan las etiquetas eco y lujo. Los cuatro pasajeros del Panamera híbrido notarán la fuerza de los dos corazones solo por un anuncio en el tablero de instrumentos. Por lo demás, este sedán híbrido de 5 metros se desliza por la carretera como lo haría un Panamera Turbo. El Panamera híbrido es una prueba fehaciente de que una berlina de 100.000 euros no tiene por qué ser dañina para el medio ambiente, sino que es tal y como ya lo conocemos. Líneas inconfundibles, alta tecnología hasta en la dirección eléctrico-hidráulica y una caja de cambios automática de 8 velocidades, una potencia combinada de 380 caballos de fuerza y una conducción muy dinámica. El Panamera híbrido puede circular hasta 2 kilómetros utilizando únicamente su motor eléctrico. El motor a gasolina fabricado por Audi es de 6 cilindros y 3 litros de cubicaje y 333 caballos de fuerza. El motor eléctrico provee otros 47 caballos adicionales. La propulsión híbrida del Panamera le permite superar las situaciones cotidianas con total elegancia. Cuando es necesario, alcanzar la velocidad máxima de 270 kilómetros por hora no es ningún problema. El Panamera híbrido se conforma con 7 litros de combustible cada 100 kilómetros. A baja velocidad o en tráfico denso, la propulsión nos muestra su verdadero potencial de ahorro. La gestión de la energía trabaja perfecta e imperceptiblemente. Capacidad para recorrer hasta 1.200 kilómetros con un solo depósito de combustible de 80 litros no es ningún problema para el Panamera diesel. Junto con la versión híbrida, llega ahora también el primer Porsche urbano con motor de combustión interna. El Panamera diesel no es ninguna versión adelgazada para los ahorradores que piensa que la tacañería está de moda. Por fuera, solo se reconoce la diferencia por la inscripción bajo los espejos externos. Se trata del Porsche más ahorrador de todos los tiempos, cuyo consumo de 6,3 litros cada 100 kilómetros, ofrece placer sin remordimientos. El motor de 6 cilindros con inyección Common Rail es obra de Audi. Una caja automática de 8 velocidades se encarga de llevar los 250 caballos de fuerza del motor al eje trasero. El tremendo par motor del diesel coincide con el carácter del Panamera. El spoiler trasero, que se activa a partir de los 100 kilómetros por hora, no es ningún adorno. Incluso a pesar de llevar un motor a 243 kilómetros por hora sin despeinarse. Con 80 mil euros, el Panamera diesel es casi una ganga dentro de la gama de modelos. Los 26 mil euros que se ahorran en comparación con la versión híbrida se suelen quedar en la casa, pues la lista de equipamientos especiales es más que larga. La conducción en carretera, extremadamente ágil, es de serie. Con las alternativas híbrido y diésel para el Panamera, Porsche da dos pasos en la dirección correcta.